Seguimos, seguimos con otro tema Otro tema original para ustedes Ahora con Tololoche Tu mirada ya va por nombre Y dice más o menos así Tu mirada se quedó en mi mente Tu recuerdo hoy me hace llorar Te llevaste una parte de mi alma Tu inconsciencia no puedo soportar Por mis hijos yo sigo de pie Ya me veo una vida sin ti Por lo nuestro yo los cuidaré Y a mis niñas les hablaré de ti Cuánta falta nos hace Hoy a nadie es igual Tu perfume en mi alma está guardado Por solito se ha quedado curado Tu familia se encuentra muy triste Tu madre no para de llorar Tus hijos aún no pueden creerlo Que jamás le volveremos a probar Como madre fuiste una gran amada Como esposa me entregaste el corazón Como amiga siempre fuiste desagradable Y a todo mundo le diste conmigo Y a todo mundo le diste por Muchas personas te echarán de ver En su familia En su familia triste quedó su corazón Hoy en el cielo tú ya estás con el güero Y desde arriba mandan su bendición Jamás te olvidaremos Pero ya nada de ser igual Tus hijos echan mucho de menos Que solamente nunca te podrán borrar Te suplico vida mía Ayúdame a soportar Y desde el cielo cuida siempre a tu familia Y te recuerdo que siempre te voy a amar Me quedamos con ese tema también por ustedes Gracias por ver el video